Jugar hasta altas horas de la noche a nuestros videojuegos favoritos es algo que todos hemos hecho, está en nuestro ADN. Pero antes de ver el vídeo no olvides darle a like para coger una bolsa de doritos o patatas fritas, suscribirse para coger una botella de tu bebida favorita y activar la campanita del insomnio, ya que estas son 10 cosas que todos hacemos jugando de noche. Son las 3 de la mañana, llevas 6 horas seguidas jugando y de repente te mueres de hambre. A todos nos ha invadido el hambre en plena partida de madrugada, no queremos despertar a nadie y la cocina está demasiado lejos. Una misión imposible, pero no para nosotros, porque somos pu** ninjas. Podemos recorrer nuestra casa a oscuras sin encender ninguna luz, descalzos o con calcetines para no hacer ningún ruido. Y sabemos dónde pisar exactamente para evitar que ninguna tabla o baldosa suene o cruce. Por fin llegas a la cocina, abres la nevera y eliges la comida fría que ya está hecha o la que necesitas calentar en el microondas. Así que para hacer ese trozo de pizza o fideos instantáneos lo apagas antes de que suenen los pedidos. Vas a volver con tu comida, pero de repente te entran unas ganas de mear inaguantable. Así que cuando vas al baño lo haces orinando en los lados sino justo en el agua para evitar que suene, porque eres un profesional del sigilo. Aunque lo peor que te puede pasar, es tener hambre y que no haya nada en la nevera. Todos nos hemos mentido a nosotros mismos mirando la hora y diciendo, nah, media horita más y ya me voy a dormir. Y en lo que a nosotros nos han parecido cinco minutos después, empezamos a oír a los pajaritos cantar fuera. Que por nuestra ventana ya entra luz y que ya ha amanecido, porque esa media horita han sido en realidad ocho horas. Pero desayunas, saludas a tus padres y sigues jugando como si nada. Todos nos ponemos paranoicos de noche. Estás jugando en tu cuarto y no dejas de pensar que todo hace demasiado ruido. El teclado suena demasiado. Cada clic en el ratón es un disparo y la consola parece que va a despegar. Así que bajamos el sonido del juego y jugamos con cascos, pero con una oreja descubierta para oír si alguien se aproxima y apagar todo a tiempo. Jugar con amigos es muy peligroso porque cuando se conectan todos, empiezas a jugar una partida detrás de otra. Encima nos hace gracia todo lo que dicen porque estamos muertos de sueño y pierdes de nuevo la noción del tiempo hasta que alguien dice, hey, esta es la última partida o venga va, hasta que ganemos una. Y entonces no ganáis ninguna porque sois p*** mangos y cuando te quieres dar cuenta otra vez se te ha hecho de día. Todos nos hemos quedado dormidos jugando alguna vez. Estás muerto de sueño, cansado, pero no puedes evitar seguir jugando porque necesitas completar esa misión antes de irte a la cama y vas dando cabezadas. Te despiertas al oír disparos hasta que finalmente el sueño te invade y... Aunque todos nos hemos hecho los dormidos jugando cuando nuestros padres han entrado en la habitación para luego seguir jugando toda la noche sin que nadie lo supiera. Sí, sí que voy a dormir, pero con todos los personajes de Fallout y de los Sims. Mira cómo duermo, mira. Pero lo más desesperante es no poder dormir porque incluso dormido sueñas con ese maldito juego después de haber invertido tantas horas. Y tu cerebro te despierta en mitad de la noche para decirte, psps, hey, ya sé cómo puedes matar a ese boss, imposible. Despierta. Y entonces tú te despiertas con el pijama y enciendes la consola porque no dormirás hasta pasártelo. Lo malo de jugar de noche es que no podemos enfadarnos tanto como por el día, ni hacer mucho ruido. Así que nos arriesgamos a perder la partida o a que nos maten por ser tan mancos. Pero no puedes gritar en ningún caso ni golpear nada porque puedes despertar a tus padres, a tu abuela o incluso a los vecinos. Pero hay ocasiones en las que nos metemos tanto en el juego que nos olvidamos de que estamos jugando de noche y no podemos evitar cagarnos en todo, o raqueamos a nuestro amigo por robarnos una kill, se nos cae la comida que habíamos robado en la cocina, o soltamos un chillido de terror en un juego y nos pillan. Todos nos hemos puesto el despertador para jugar de madrugada o poco antes de que amanezca, y así tener más tiempo para jugar en lugar de dormir un fin de semana o en vacaciones, ya que descansar no es tan importante como pasarnos ese nivel que nos quita el sueño. Todo con tal de continuar con ese juego que nos hace levantarnos de la cama de un salto y hacernos desear por primera vez en nuestra vida que sean las seis y media para despertarnos y jugar. Pero, sin lugar a dudas, jugar por la noche es sinónimo de jugar juegos de terror, que nos traumaticen y hagan tener pesadillas durante meses. Juegos que nos hielen la sangre porque es el mejor momento para experimentar el verdadero terror, para jugar con la luz apagada y los cascos a tope e intentar no gritar de miedo. Mientras tienes esa constante sensación de que algo o alguien te está observando o de que está justo detrás de ti. Entonces te cagas encima, lloras y cierras el juego de golpe y buscas en Google imágenes de cachorritos porque son adorables y si los acaricias con el ratón no te puede pasar nada malo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero, después de todo, nos encanta jugar, aunque implique pasar mucho miedo, porque fueron incontables todas las noches que pasamos recorriendo las calles de Silent Hill o la enorme mansión Spencer y una desolada Raccoon City en Resident Evil. Con Dead Space aprendimos que en el espacio nadie puede escuchar nuestros gritos en la USG Ishimura. Outlast nos enseñó que lo mejor que puedes hacer antes de entrar en un manicomio a mitad de la noche es irte a tu casa. Fatal Frame, Amnesia, Alan Wake, la demo de P.T. y Evil With It. Todos ellos son culpables de todas esas noches en las que en la soledad de nuestro cuarto y con tan solo la luz de nuestra pantalla aquellas historias cautivadoras y aterradoras nos hacían permanecer atentos a cualquier ruido y que viéramos monstruos y demonios en cada sombra y esquina de nuestro cuarto. Porque nuestro mayor miedo es hacernos de pronto demasiado mayores como para no poder seguir jugando hasta las tantas de la mañana. No volver a conectarnos con nuestros mejores amigos ni tener tiempo para ellos o nuestros juegos favoritos y no volver a poder despertarnos a la hora de la comida. Porque algún día todas esas noches no volverán. Así que trasnochad, cenad tres veces, dormidos a las cinco de la mañana para acabar esa misión y si vuestro amigo os invita a una partida más aunque estéis muertos de sueño, aceptadla. Porque os garantizo que son parte de los mejores recuerdos que tendréis en vuestra vida. Dale a like para seguir jugando de noche y suscríbete y activa la campanita si has hecho alguna de estas 10 cosas. Y no olvidéis comentar cuáles son vuestras costumbres y hábitos nocturnos. Os sorprenderá saber la cantidad de gente que hace lo mismo que vosotros.